más roberto mucho más él ha venido al programa en otras ocasiones pero yo no había tenido la oportunidad de entrevistarlo ay bueno no había tenido la oportunidad por vez primera tengo ese chance capricornio está con nosotros bienvenidos tú sabes que muchos fanáticos comentaban y tú estabas huyendo y que a la boca mía no yo no soy tan agresivo no 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 pero porque yo lo estaba viendo no 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 eso es lo que dicen la gente dice la gente dice la gente el capricornio tienes un origen a nivel de la barriada pero yo siento que de la primera visita este programa y ahora hay como un cambio en la actitud ya usted está en zonas más exclusivas ahora aunque siga reportando los barrios yo sigo en el barrio por el cambio de latitud de la apariencia física la apariencia física esa cosa va mejorando en el proceso usted va limpiando usted se va limpiando claro que es que tiempo usted siente que tiene limpiándose ya capricornio desde que yo comencé tú va aprendiendo va aprendiendo el youtube no es papel higiénico pero lo que yo aprendo en la calle no se aprende en la mejor universidad no no nunca que es lo más difícil del proceso de lo que usted ha vivido el peligro el peligro efectivamente pero me gusta el peligro en ciento punto sí sí porque yo me lo vivo lo que yo en algún momento usted se ha sentido amenazado algo va a pasar algo no puede pasar a mi vida algo puedo ocurrir conmigo no lo que pasa es que hay una atención bien porque no que los tigres te vayan a agredir a ti pero se puede hacer pero en el sistema donde tú estás claro que si no y usted lo sabe también claro que sí una pregunta y capricornio usted duerme bien que duerme tranquilo no siente la presión no hay sobresalto a la hora de conciliar el doctor está de testigos no sé si a él le pasa pero yo he hablado con mucho en nuestra mayoría uno sufre de insomnio sí porque por todo lo que tú ves en la calle por todo por el contenido que los números que esto está fundiendo usted se pone loco con el tema de los números de qué va pasando de cómo va subiendo de cómo las cosas se van reportando realmente usted se ha obsesionado con eso no ese no sería el término de loco pero al final los números el resultado te mortifican lo viú no 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 me mortifican pero por los números yo veo si una entrevista coge trescientos mil viú y yo se le hice a una persona que por eso viú van a ayudar esa persona mientras más gente lo vea más ayudan esa gente entonces yo me siento feliz con eso pero usted se siente con eso vamos a ver el doctor natra está con nosotros una pregunta seria capricornio cuando tú vas a hacer una entrevista por ejemplo por un personaje alguien conectó con algo en las redes tú quieres hacer esta entrevista que tan importante para ti es que esa persona que tú vas a entrevistar no haya pasado por la plataforma de santiago matías los foques radio no haya ido a un cara a cara no haya ido donde donde carlos durán es exclusivo que es exclusivo exige esa exclusividad tiene que ser exclusivo para ti primero y si tú vas que tengo otra plataforma ya tú no la entrevista no no porque mira que lo que pasa eso depende del momento si hay una persona que se hace muy viral no no me venga a decir tu doctor que tú va a querer que fue que la entrevista primero por más que tú quieras pero puede ser dentro de ti dentro de ti tú quieres la primicia dentro de ti tú quieres la primicia si otro lo entrevistó tú lo puedes entrevistar también pero todo el mundo jala para entrevistarlo primero en el caso mío yo no dependo de noticias ni dependo de que pase algo para entrevistar una gente porque porque bueno hay un ejemplo en mi canal que todo el que tiene un celular lo puede ver yo entrevistado chamaquito que nunca han salido en redes lo están buscando en todos lados del mundo para 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 joderlo y sin embargo yo lo entrevisté lo chamaquito y tiene 500 mil visitas en un día entiende o sea yo entrevistado cosas que han estado en primicia y no me cogen esos números un día o sea mi esencia es el barrio no tiene que ver si hay primicia su esencia es el barrio la del otra a otras personas es el desprecio porque ese ese que está ahí mire mire ese indiecito que usted vea ese morenito con el vestido de blanco me ha despreciado una entrevista cuatro veces no me ha querido entrevistar no me interesa como no no aplicó yo también haría capricornio para que me la hagan cuatro veces me montamos una viola ya en el bajo un exacto una viola en el bajo usted le va a los distintos conceptos en el río sama eso es producción señores el doctor dos sillas con una cosa un argumento barato y con preguntas flojísimas por favor hombre no 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 el cemento del doctor está muy duro no ningún duro le hizo una entrevista una vez a juni ventura que a juni ventura no se le paró en medio de la entrevista por casualidad porque un hombre respetuoso y en su casa es lo que le iba a decir al doctor ya váyase de aquí doctor tiene mucho rato en casa jenny blanco dígame buenas tardes capricornio a propósito de que acabamos de mencionar a alofoque qué opinión te merece el hecho de que haya sido escogido como youtuber del año me siento bien no me voy a sentir mal cuál es tu opinión me siento bien no está bien eso está bien porque él trabaja en la plataforma youtube al igual que yo en mi caso si yo hubiera ganado si me nominan y yo gano yo no me hubiera sentido más bien que lo que pasó que todo el mundo salió para la calle protestar porque no me nominaron eso nunca en el país hubiera pasado y si ha pasado tú me corrí tú fuiste como la virreina de un concurso de belleza que es lo que pasó conmigo fue como yo entendía que yo participaba en los premios soberanos yo agarré y dije los tigres estén quietos por favor no me hagan eso que eso me afecta a mí le dedico torres los tigres dejan de salir para la calle tú controla los tigres también ellos me escuchan ellos me escuchan pero hablando de nadie pero hablando de premios tú estabas anunciado que tú iba iba a participar en los premios que fue lo que pasó que no no sé qué pasó pero no es algo que yo le tenga de que esa gran importancia porque te digo porque porque al final si tú soberano somos todos eso lo primero él está bien sumaya sumaya como mi mamá eso fue un problema que pasaron técnico y eso yo lo entiendo porque soberano somos todos por ende metieron al pueblo en el soberano el pueblo me estaba esperando yo hice un contenido exclusivo para los premios soberanos y cuando yo le ponía el micrófono a la gente decían yo quiero que ganes tú pero yo no estoy nominado y es vergonzoso porque la gente en realidad apotaba a su chamaquito pero pasó un problema de producción algo que yo lo entiendo porque me ha pasado a mí mi contenido también y por eso no salí ahí capricornio ahora que mencionas a su maya caribe en cinema te dio una gran oportunidad en el reality flow calle que la gente disfrutó muchísimo y aunque tu esencia es barrio y eso también era música urbana pero te colocó en un espacio diferente ahora la gente toma más en cuenta tu trabajo te han llegado muchas caribe en cinema tenía ese proyecto y por ende inteligentemente lo hicieron muy bien confiaron en mi plataforma porque evidentemente usted es el tipo capricornio no 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 yo no quiero sentirme los puntos se ponen donde van entiende fue algo muy del ahí y tengo que poner el punto y le agradezco que incluyeron mi canal en ese proyecto porque le dieron la oportunidad muchísimos jóvenes que encontraron filmas eso nunca se había hecho en este país entonces usted el tipo me está diciendo no es que no tampoco es así no hay que verlo así el youtuber del pueblo una pregunta querido hermano pero yo veo que tú empezaste en las calles muy metido allá abajo pero siento como que tú te relajaste como que te acomodaste ahora porque me acomode como que ya como antes el contenido tuyo allá abajo era más por ahora un barquito te has acomodado ya o tú sigues igual metiendo una vez si yo hago mi entrevista en mi barrio en esta semana matimos a blasphemy la entrevista que mantiene el número de él en estos días hemos hecho varios no 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 te voy a explicar capricornio que el pacheco no supo no supo detallar exactamente mira pacheco lo que quiere decir que antes por ejemplo se hacía viral un corte tuyo de un tipo con un puñal un tipo con un machete un tipo con una pintora ese tipo ese contenido tan underground así es esencia crudo 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 ahora tú no sé por qué razón le bajaste un poco llevas artistas al underground en vez de coger estos tigres que estaban en el underground con pistola y vaina lo enano lo entiendo lo que pasa que hay que innovar siempre verdad no se puede cansar la gente con lo mismo y aparte de él yo respeto su opinión y el análisis que él está haciendo pero si yo hiciera el contenido que yo hice que yo hacía antes de los machetes de los cuchillos él me preguntaría a mí cuestionándome por qué yo hago eso pero sin embargo ahora le hace falta no no tú eres de aquí ya anteriormente yo valoré tu trabajo el que está haciendo eso está bien incluso te dije que me tiraba la pelea de los enanos y la vaina o sea eso está bien tiene una temporada de la pelea de los enanos y viene una serie también por ahí de eso mismo que tú quieres ver lo vamos a meter una serie porque la gente no sabe que yo en mi vídeo sólo muestro el 30 por ciento de la realidad que se lleva en los barrios de república dominicana el 30 el 30 y el otro 70 que tú haces con él el otro 70 yo lo voy a meter una serie que voy a hacer ahora tipo documental o toda esa historia que le pasan a esos tigres que matan a uno que hicieron esto yo lo voy a plasmar en una serie en una serie es así y ellos van a ser los protagonistas capri una pregunta con a tu corta edad lógica cuánto años tienes capri 20 20 20 años 20 años 20 años capri tú en ese proceso de esas entrevistas bajando a lo más profundo de los barrios tú te ha vuelto un poquito más sentimental o sea tú dices wow pero mira cómo viven esta gente mira una historia le ha tocado mira lo que yo puedo ver lo que yo conseguido hasta ahora y cómo es posible y ha tocado eso al punto de tener que ayudar a varias familias o sea estás haciendo te ha sucedido eso el plano y el hecho no es ponerse sentimental porque sentimental se pone cualquiera está con una película esto es tu contribuir para que eso cambie bien y el que sabe como yo brego en los barrios yo no tengo ahí un helicóptero parqueado por eso 60 por ciento de mi ingresos se van en los barrios y el que sabe sabe qué pasó con el chaleco tú verás que no va a salir nadie contradiciendo porque el que sabe sabe cuando yo bajo un lugar que yo suelto la moña de verdad la reparto yo quisiera saber qué pasó con el chaleco el chaleco está por ahí claro que sí por ahí lo que pasa que hay diferentes etapas en un momento me metí a lo más profundo lo más profundo con mi chaleco entrevistado a todo el mundo yo siendo más flaquito un chamaquito eso despertaba un morbo llegó un momento en que ya en esta etapa yo le estoy dando carácter a eso que yo hacía antes porque antes yo le cuestionaba al tigre que lo que que lo que tú estás haciendo y esto porque tú tienes ese tatuaje ahí ahora yo entré en una etapa de que estoy mostrando a la gente porque ellos actúan de esa manera o sea que si tú evalúas mi canal desde el principio hasta la actualidad es una película completa tú primero va a ver capricornio cuestionando a los tigres y tenía una galleta diciendo esto porque te deja de ese llamachetazo pero luego en esta etapa entendiendo el que fue lo que pasó en su vida pero tú hablas de tanto contenido distinto porque un día tú no te quita la gorra para grabar un episodio él lo hizo en una entrevista con jessica pero no lo dejaron ver y lo lente y lo lente puede ser que un día un día va a llegar porque me lleva a cualquier cosa está muy débil y verdad pero activo que yo te vi en los otros tiempos que se ha negado a acceder a hacerte una entrevista a darte una entrevista yendo al bajo mundo o sea te ponen de que no yo no voy para allá sabe ha pasado hay ocasiones en que el artista el manejo del artista también tal vez dice capri vamos con alternativa algo más frío y yo lo entiendo porque lo entiendo porque tal vez como ellos no andan en ese ambiente yo entiendo que ellos entienden que le va a pasar algo entonces un artista representa dinero viene diario que le pasa algo y hay un problema identifiqueme el área caliente y el área fría un área caliente identifiquemela hay un área fría los nombres no te lo puedo dar y tú sabes que no ok pero hay lugares que todo el mundo sabe que son calientes y que son más peligrosos que otros pero mayormente lo que hacen desafíos en los barrios no son los tigres del barrio sino son de otro lado el bloque no el bloque de ese bloque no hacen lo que hacen ahí no se permite no puedo entrar por ejemplo capricornio es un código de la calle presión cuánto código de la calle está manejando ahora y ahora me estoy ilustrando un bobo tú capricornio en un barrio de eso te ha tocado correr de toda manera con la cámara todo corriendo y si no uno se va pero problemas que han pasado pero no con uno sino que dos tigres me entiendes jalan por lo de ellos y el ruido y tú sabes que la bala no no tienen ojo entonces por eso nosotros y los mismos tigres dicen capricornio muévalo con brisa no 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 eso es lo que pasa porque la gente ve el contenido e incluso en su papel de fanático del contenido a veces cuestiona porque tú no hiciste esto porque lo que pasa que hay veces que tú tienes que luchar contra la corriente pero también déjate llevar un poquito porque no se puede forzar mucho el bingo el trabajo que yo hago no de yo entrevista de decirle una figura mira no vemos tal día revisa en tu agenda que ya tú me puedes una entrevista nos sentamos te pregunté lo que tú quieres y ya es muy fácil ese trabajo ahora no es lo mismo tú metete a un barrio baja 300.000 escalones para abajo y que tu vida corra peligro entiende pero yo lo hago porque me gusta hay que hay mucha gente que lo han intentado y se dan cuenta que un trote que al que no le gusta lamentablemente no va a seguir haciéndolo mira primero que te quiero felicitar porque a pesar no lo quiero felicitar porque sorprende mucho el hecho de que están con tan poca edad 20 años apenas se te nota una madurez aunque no parezca los 20 años parece más viejo capricornio no no tiene una madurez a la madurez él está claro él está claro de lo del cual tú podría establecer que la diferencia de de ti ahora en este momento de tu carrera a tus inicios a modo personal que comenzó fue dando noticia urbana no fue haciendo entrevista es bueno así porque tú comenzamos yo comencé yo comencé dando noticia urbana en una mesita hace muchos años atrás pero el bus mío fue haciendo entrevistas en la calle la diferencia entre el comienzo de mi plataforma y ahora es que ahora yo tengo otra forma de pensar porque el mismo barrio lo mismo tigre experiencias son una experiencia en vida entiende lamentablemente cuando tú vas a un barrio por la desdicha de otro tú te motiva a seguir adelante porque tú entiendes que esos jóvenes que están ahí no tuvieron la oportunidad que tal vez tuve yo de que el dios me la dio de yo poder buscarme mi par de pesos en las redes sociales tranquilo y haciendo mi trabajo entonces tú dices tengo que meterle fuego a lo mío porque ese chamaquito tiene tres machetazos ha hecho cárcel cuatro veces no tuvo la crianza que yo tuve y por eso mira cómo está lamentablemente y hay que tratar de ayudar a que salgan de ahí capricornio usted se ha sumado a estas jornadas de vacunación me dicen que tiene y ha preparado todo un stage un asunto hábleme un poco de cómo se ha integrado este proceso que es tan importante en todos los ámbitos de la vida del país de que todos los sectores se puedan sumar para inocular la mayor cantidad de personas en el menor tiempo bueno yo hago contenido en la calle también tengo mi abuela tengo mi familia yo me puse a analizar y digo si yo recojo el kobe por ahí por la calle lo llevo a mi casa hay problema entonces vamos a vacunar no todo esto que es la única manera de resolver la vuelta entonces también otro punto también con lo que tú dices yo me alejé un poquito de hacer contenido tan fogoso como yo lo hacía antes porque cuando bajaba entró lo de la pandemia y se aglomeraba a muchas personas y entiendo que eso no está bien de mi padre claro claro entonces predicar con el ejemplo sin darme un peso nunca recibí un peso de política de nada de vacunate vacunate nada de eso yo me ofrecí yo venga mira mi camión está ahí mi cabina móvil que para entrevistar los artistas y pasarlo por el barrio vacunen ahí todo lo que ustedes quieran y ese camión duró cuatro días estacionado y yo agarré y convoqué un grupo de nuevo talento y le dije a ellos que a todo el que se vacuna y yo le iba a hacer una entrevista y ya tú sabes el gelvedero de gente vacuna no me diga yo creo que hay que darle un aplauso por favor no 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 pero no 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 donde tú quiere entrevista en la yola en capotillo ya pídesela tres veces felicidad llevar un aplauso no hable a ver a capri a roberto no le gusta esto es verdad pero cuánto está facturando al medio de youtube números reales oye por el respeto que yo le tengo al doctor yo lo voy a decir entiende pero dilo tú primero hay entre no que el doctor que un conocedor entre cuando yo lo digo pero pero entre cuánto y cuánto debe estar facturando capricornio tú que sabes de eso entre entre tanto y tanto dime un estimado no tiene que estar capricornio tiene que estar limpio 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 porque el limpio limpio bueno hasta de todo cuántos minutos sobre el día yo subo 22 diario como 250 250 mil dólares como 250 300 mil dólares que nunca nunca que youtube el factura eso aquí el que te lo diga su mentira tiene que estar haciendo como en los 200 300 mil dólares no quien dijo cuando factura tú cuando lo más que factura un youtuber por ejemplo aquí en este país está el programa de silo invítame a tu a tu plataforma pero cuando factura me dice yo no no porque estaba está tirando lo suyo también cuando usted tiene que factura el doctor es que eso depende es más roberto empiezo yo yo estoy facturando limpio 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 quitándole la ahora mismo yo no tengo ninguna network por ende la network te suben los ingresos pero yo soy muy ñoño con lo mío con mi plataforma puede venir el contrato más grande del mundo mi clave no se la pasó a nadie porque yo sé que hay muchas cosas mucho truco negativo entonces el que tengo tú tengo una anécdota doctor aporta facturando yo facturo pero yo soy conforme pero dígame entonces confirmado el otro del 75 yo tengo el dato miami me lo confirmó eso ha sido todo lo dice no andan por par de pesos pero lo que pasa que youtube tú puedes hacer mucho dinero ahora el otro me puede bajar tu ching el otro me puede ser no te voy a hacer una pregunta cuál es o sea que lo más que ha facturado un youtuber tú que tiene esos datos bueno lo más que se puede facturar con un canal de youtube en un mes pueden ser sus cuatro millones de pesos ay yo necesito ese chaleco pero hoy estamos hablando de de 80 y 80 mil dólares 80 mil son buenos esos cuatro pelones cuatro o cinco pero también es otra cosa porque todo el que tiene una empresa calcula sus ganancias por lo que gasta y por lo que invierte hay el problema como inversión que hace entrevista tranquilo sentado en su casa no tiene que soltar menudeo sin embargo uno cuando todo está comodísimo uno cuando va a un barrio eso no la arregla su zinc que pone par de bloques aquí que el camino por donde uno está muy calón y uno solo va a sentir roberto está muy preparado yo quiero que la gente también hay algunas preguntas ahora que el contenido que te hace debería generar muchísimo más tranquilo yo no soy inconforme con dios lo que dios si tuve ahora mismo capricornio el creador de youtube que entra por ahí que usted le dice yo le digo que esta pregunta que esta bien que esta bien que pregúntalo y no acuérdese que yo dormí me ocho horas que por su inteligencia hay que felicitarle que ha creado una plataforma número uno que ha hecho que directa o indirectamente le cambie vidas a muchas personas a mí me la ha cambiado directamente por el colegio ayudo se la cambia y directamente a mí también mira capri no me diga a mí me cambió la vida youtube desde el principio profesor usted usted y yo y yo donde quedó en tu vida ahora hablando de todo y usted cuánto está haciendo de youtube ahora mismo estoy haciendo una película estoy haciendo una película ahora estoy haciendo una película las preguntas lo que genera youtube es una mala palabra para lo que tienen una pregunta del público antes de irnos antes de irnos señores contratarías preguntan aquí el público contratarías a una persona que me preguntan aquí en las redes me preguntarías que si contratarías a una persona que sea homosexual para estar en tu equipo pero eso no es nada claro que sí claro que sí no importa el género sino lo que genera no importa si es bueno en su trabajo y se quiere escapar contigo una noche que se escape que todo sea por lo que dice paloma claro capricorno pero tú no te ríes mi amor porque tú tienes una carita como que no se rara yo me río lo que pasa es que hay algo que la gente no sabe yo tengo diferentes personajes yo tengo el personaje de entrevista en este momento cuando yo me entrevista yo me encareto por la gente que yo soy así bueno tenemos tenemos pero lo que pasa que ustedes tiramos tiramos yo de manera personal quiero felicitar otra vez yo me lo bendiga en su proyecto no 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 espérate 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 te queda te queda nítido parece natural espérate espérate si cae un aguacero mi hermano no redis está aprobado contra brisa espérate pero ponte lo que hay yo bueno de todo arriba así voy a ir acá cuando tú vas a empezar yo quiero hacer entrega formal de esta medalla por su participación realmente salidoso mira esto mira esto quiero hacerte entrega de esta medalla un mil de menos no se perdón Pacheco soy yo o usted ha estado lambiendo quiero atrapa uno vivo quiero atrapa uno vivo no 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 te sorprenda si la semana que viene tú lo ves trabajando conmigo ¿qué? Capricornio ha estado con nosotros me voy a la publicidad más Roberto quédense más Roberto mucho más 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 Gracias.